El Gobierno Municipal de Tamiagua, Veracruz, suspendió el ingreso de personas de otras entidades federativas para evitar cualquier posibilidad de riesgos de contagio de coronavirus y COVID-19. La Presidenta Municipal, Citlal y Medellín, dio a conocer que estas acciones buscan garantizar la integridad física de los ciudadanos habitantes de esa localidad. Destacó que se trabaja en coordinación con dependencias estatales y corporaciones policíacas, por lo que se implementó un operativo de seguridad para garantizar las aplicaciones de esas medidas. Se avalaron sanciones para quienes no obedezcan las indicaciones que prohíben el ingreso de personas a la playa, así como al transporte público y privado, a partir del lunes 23 de marzo. Se revisarán los vehículos para comprobar que no lleven equipaje, además de que les será solicitada a los choferes y tripulantes la credencial del INE para comprobar su residencia. De acuerdo con el Bando de Policía y Ban Gobierno de Tamiagua, los artículos 1, 27 y 103 facultan a la autoridad local para inspeccionar y aplicar sanciones a quienes no las cumplan. Se instalaron dos filtros de revisión externos en carreteras que permitirán el acceso al municipio a fin de controlar el ingreso de los vehículos que estará en servicio desde las 7 de la mañana a las 8 de la noche todos los días. La alcaldesa anunció también que se brindará una línea telefónica exclusiva para las guardias comunitarias que será atendida directamente por el director de Seguridad Pública. El segundo retene y más importante es que estará colocado en el ingreso a la cabecera municipal. Con esto, evitando, repito, que vehículos de otros estados, con placas de otros estados, puedan ingresar al municipio, al menos que pasen el control del servicio médico que estará colocado en el ingreso a Tamiagua. Quiero decir que esto, de alguna u otra manera, previene que gente de otros estados que tengan este contagio puedan ingresar al municipio. Decirles que vamos a garantizar el suministro de alimentos en las comunidades y en la cabecera a través de las reuniones que hoy se están realizando ya, en este caso con los tianguistas, a quienes pedimos que a través de sus camionetas puedan ir comunidad por comunidad a vender sus productos. Noticieros, Canal 26.